Arranca el clásico de otoño, los gigantes de San Francisco reciben a los Tigres de Detroit, nominan al flaco Tena como mejor director técnico del 2012, Barcelona sufre para ganarle al Celtic y Manchester remonta con goles del Chicharito, hay confianza del triunfo en el campamento del Puebla a un día de enfrentar al América. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes, qué bueno que nos acompañan en este miércoles, muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros sintonizándonos, vamos a iniciar este programa de inmediato con información muy importante que se ha generado, no sin antes saludar a mis compañeros en esta mesa del debate y la polémica, hoy tenemos casa llena, empiezo con don Enrique, ¿cómo está don Enrique? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien Pablo, muy bien. Estamos arrancando, Miguel Ángel Birtz, ¿cómo te va? Bien, 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 gracias, saludos a todos, buenas tardes. Ya listo, ¿no? Para el béisbol esta tarde. Frotándonos las manos. Frotándonos las manos. Beto Fabris, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, buenas tardes, gusto en saludarlos. Ernesto Romero que también nos acompaña esta tarde, Ernesto, muy buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? Un saludo y desde luego a todo el auditorio. Bueno, así estamos arrancando, entonces, Tribuna Deportes, dos treinta y dos ochenta cero cero, dos treinta y dos ochenta cero cero, la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, y de inmediato nos vamos a ir a un tema muy muy interesante. Esta mañana, en el noticiario de Tribuna Radiofónica, don Enrique Montero Ponce y el equipo de deportes, tuvo una charla muy muy interesante con el presidente accionista mayoritario del Puebla de la Franja. Don Enrique, una entrevista muy rica, además, la que se dio esta mañana. Bueno, pero antes tenemos que decir que el jueves de la semana pasada, aquí en Tribuna Deportes, dimos la exclusiva de que un grupo de poblanos habían adquirido las acciones del equipo San Luis de la primera división de fútbol. Lo repetimos el lunes, hoy se dio a conocer ya en los medios, pero quienes nos ven y nos escuchan lo sabían exactamente hace una semana, una exclusiva de Tribuna. Y esta mañana, bueno, lo que seguí inmediatamente era hablar con Ricardo Enaine por las cosas colaterales que siguen este anuncio. De ahí viene esta entrevista. Bueno, vamos a verla, vamos a pedírsela a nuestra producción. Escuche usted lo que dijo Ricardo Enaine en relación a este tema. Ahí está el contexto. Vamos a escuchar. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Yo, Enrique, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, muy bien. Hoy se publican algunos medios que un grupo de poblanos encabezados por el ingeniero, Carlos Hugo López Chargoy, compró al equipo reales de San Luis de la primera división. ¿Qué opinas de esto, Ricardo? Mira, Enrique, yo la verdad no sé. La verdad es que no te puedo decir nada. Yo estoy totalmente alejado del tema. La verdad ni enterado estaba. En este momento algo comentaron ayer, hubo un rumor. Pero bueno, pues cada quien tiene finalmente el derecho de comprar un equipo de fútbol y lo compraron. Yo la verdad no te puedo dar ninguna opinión porque no la sé. Yo no he hablado con ellos, no me han participado o nada. Ya yo conozco a otros equipos. La verdad no lo sé, Enrique, pero hablo con toda la honestidad. Bueno, pues sí, claro. Junto con esta noticia que se da a conocer hoy en algunos medios, se asegura que tú estás en tratos para vender al equipo a Veracruz. ¿Qué hay de esto, Ricardo Enaine? No, absolutamente. Es una mentira. Yo creo que, mira, Enrique, hay que tener mucho cuidado porque muchos son regos y cosas que realmente no son ciertas. Yo te doy mi palabra y le doy la palabra a la oficina de Puebla, que no he tenido ninguna entrevista ni ninguna relación con Veracruz. Es totalmente falso, te lo estoy diciendo yo. Obviamente no hay ni siquiera. He hablado de la posibilidad de vender el club a Veracruz y realmente es una falsedad. Bueno, pues justamente por eso te llamo, Ricardo, pues para que oficialmente lo des a conocer. Es decir, ni has ofrecido ni el equipo esté en beta. No, no, no. Como te lo dije y te lo vuelvo a reiterar, el equipo de Puebla sigue en Puebla. Ahorita en lo que hay que pensar, que es lo positivo, es ver la manera de mañana ganarle a la América y el domingo al Atlante. En eso es en lo que tengo las baterías puestas, pero eso de que el equipo está en venta y se va a vender y que ya se vendió y que se ofreció. Son puras especulaciones. Mira, Enrique, desgraciadamente ese es el problema de todo esto, ¿no? Mucha gente que quiere hacer daño, rumores infundados, gente que de alguna manera... Eso sí te puedo decir que hay muchos intereses atrás, lejos de que yo quiera vender el equipo. Eso sí también te lo voy a decir. En esta postura, y te lo estoy diciendo aquí, el equipo no se vende, pero sí hay mucha gente que lo quiere comprar. Y sobre todo hay gente que lo quiere comprar y que obviamente camuflean, o sea, mandan avisos a través de gente que dice que lo va a comprar, cuando en realidad atrás hay otros intereses mucho más poderosos, es finalmente el que quiere el equipo Puebla. Así de fácil está la situación. Yo he recibido gente. Yo nunca le he puesto a la venta, pero sí he visto gente que me ha llegado a decir que si vende el equipo. Y luego cuando rasco un poquito, bueno, pues ya sabemos de dónde vienen las grandes ofertas o de dónde quieren comprar el equipo. Es un grupo que ha estado empeccionado en comprar el equipo desde que hace dos, casi dos años, el cual pues obviamente cada vez que ha tocado la puerta yo les he negado la entrada. Vamos bien. Bueno, y esto de la compra del San Luis, oye, podría, es una pregunta, ¿podría venir el San Luis a Puebla para que tuviéramos dos equipos? Yo, la verdad, te quiero decir una cosa. Hasta donde yo sé, yo conozco el reglamento, los estatutos de la Federación Mexicana del Fútbol. Para que un equipo llegue a Puebla, yo tendría que darme autorización al haber otro equipo. Ahora, sí quiero dejar muy claro esto para que la gente sepa, y la afición sobre todo. En el caso, vamos a suponer, porque se ha especulado mucho, es como, por ejemplo, cuando hablaban de que el Puebla se puede ir a otro lugar. Para que un equipo vaya de un lugar a otro, si hay un equipo de fútbol en la plaza, que no es el caso del Puebla, que es de primera división, no puede entrar ningún otro equipo a Puebla sin que yo dé mi firma de autorización para que ese equipo entre. Así es, Ricardo, así es. Y luego, sí quiero dejar muy claro, en el caso de los lobos, si los lobos ascienden por méritos propios, si ganan el campeonato de ascenso, no hay ninguna restricción para que los lobos sean el equipo de primera división que está en Puebla. Ahora, ahí se va el ejemplo. Si a los lobos BUAP les mandan una franquicia que compran y la quieren poner en primera división, tendrán que tener la firma. Así es como están los estatutos, eso es como la federación marca el reglamento. Y fuera de eso, pues, sí te digo, porque obviamente yo estoy adentro y obviamente conozco cuál es la reglamentación. Pero si ahorita alguien quisiera comprar un equipo y llevarlo a jugar a Puebla en primera división, necesitarían forzosamente a que yo diera mi firma. Así es, Ricardo, así es la... Eso dice el reglamento de la federación. Ahora, si eso se diera, si te dijeran los que compraron la instalación, eso haga don Ricardo, pues queremos jugar también en Puebla. Un domingo y otro domingo. ¿Tú qué dirías? Ah, bueno, Enrique, pues deja que me lo planteen. O sea, la verdad, no adelanto víspera. Primero déjame ver que lo hayan comprado. Primero el tu paso es, primero lo compran. Luego ya una vez que lo compren, también te quiero dar otro reglamento. Ellos aún comprando en San Luis no lo pueden mover de San Luis hasta el torneo siguiente. Sí, claro. Y también necesitan la autorización de todos los dueños de los equipos del fútbol mexicano para poder sacar al San Luis de San Luis. O sea, no creas que esto es muy sencillo. O sea, es muy difícil y yo te lo digo a ti para también protección de los poblanos y de la oficción poblana. Es como si yo, en el rumor ese que yo quería sacar el equipo de Puebla, probablemente algún día lo esboce, pero nunca hice el intento por hacerlo oficialmente. Necesitas la autorización de los otros dueños de los equipos. O sea, no es posible sacar un equipo de fútbol de una plaza si es que no están de acuerdo todos los demás dueños de los equipos. Así es. Así es, Ricardo. Eso lo dice el reglamento. Bueno, lo importante es que estemos en la Torre de la América mañana y el domingo al Atlante. Pues eso sí, mi querido Enrique, ahí es donde tenemos que echar toda la carne al atador. Creo que mañana es importante. Es un partido que sí levanta pasión porque si le ganamos a la América le truncamos la llegada a la liguilla y nosotros con un triunfo, porque acuérdate que este partido lo estamos viendo adicional porque ya debió de haber sido jugado. Son en un momento tres puntos que nos caen de gloria. Ya viste que ayer perdió el Atlas, fue un partido que también le faltaba. Entonces, son tres puntos más. Yo creo que la afición entienda que hay que ir a apoyar al equipo porque serían tres puntos arriba del Atlas y tres puntos arriba del Querétaro todavía más. Y además nos permite tener todavía una esperanza para poder llegar a la liguilla. Y es que los otros tres partidos que nos quedan, que es Atlante, Atlas y Querétaro, que bueno, no están tan difíciles, podemos hacer algo y traer nueve puntos más. Muy bien. Bueno, pues, nos vemos mañana, Ricardo. Igualmente. Que te estés bien en la noche y mañana nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Que te vaya bien. Ahí están las palabras del presidente del Puebla de la Franja, Ricardo Enayle. ¿Les parece si hacemos una pausa? Dejamos este tema y vamos a regresar de inmediato. Llámenos, denos su punto de vista, sus opiniones en torno a lo que usted está escuchando en exclusiva en Tribuna Deportes. 232-800, 232-800, la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Es breve la pausa. Regresamos.